Hola a todos y bienvenidos a su canal Periódico Viral Hoy te traemos una noticia en cuanto a Sarita Sosa, la polémica hija menor del príncipe de la canción, José José Mientras tanto, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que hagas parte de esta gran comunidad que siempre sigue creciendo Según el hijo mayor del cantante, José José, reveló en una entrevista que el dinero de su padre fue invertido por Sarita y su esposo en implantes y cirugías De acuerdo a nuevas revelaciones realizadas por el hijo mayor del cantante, José 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 Joel, el dinero del artista pudo haber sido malgastado por Sarita Sosa, hijo menor del cantante Según una entrevista realizada al primogénito del príncipe de la canción, quien aseguró que Sarita fue la que tenía acceso directo a la fortuna del cantante Por lo que podría haber malgastado el dinero en implantes y cirugías Además, José Joel también reveló más detalles de cómo fue la convivencia entre su familia y las aras Entre muchos de los detalles que se desconocían sobre el entorno familiar de José José, una de las más trascendentales cuando fue cuestionado sobre de dónde salen los recursos de los que Sarita ha vivido todos estos años Lo anterior, luego de que se conociera que la joven no estudió ni finalizó la primaria y tampoco tiene un empleo, además de que se casó muy joven Pues de mi papá, ella nació cuando estábamos en la gira de grandeza mexicana y a mí me tocó ser la nana El bambineto lo cargaba yo, el bajista o Laurita Núñez, su mamá, era la manager de mi papá y decía Yo no, busi, busi, ocupada Cuando Sarita creció e inició su noviazgo con Jimmy Ortiz, José Joel revela Nadie está de acuerdo en dicho romance, ni sus hermanas, ni su mamá, ni la artista José José Sin embargo, la niña se encaprichó Luego de que se casaron, se fueron a vivir juntos en una casa llena de mascotas y no pasó mucho tiempo para que Sarita se embarazara José Joel reveló que seguramente con el fin de que Jimmy obtuviera pronto la ciudadanía estadounidense Pero aún no puedo obtener sus documentos porque él traía la bronca de posesión, consumo o manejo de drogas Y lo más importante, ambos se dieron el lujo de hacerse operaciones totalmente innecesarias, comentó Me contaron que también se dieron el lujo de hacerse operaciones estéticas Ella se operó la nariz y Jimmy se puso pompas, como para qué Pero en fin, solo ellos lo saben, reveló para la revista TV Notas Tu opinión es importante, así que déjala en los comentarios Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información tan importante No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas enterado en las noticias más importantes de la farándula actual Nos vemos en otra oportunidad